Baja las cámaras de compa Livework Music, Ángel Pulido dice legado, Manuel me llamo yo, márcale compa Ángel Si quieren saber quién soy, voy a presentarme, pónganme mucha atención Me la paso tranquilón, haciendo billetes y quemándome un gallón Cargo nervios de acerró, con mi equipo en el vuelo y chinizome la nave Soy sereno y callador, soy un morro con metas, también misiones, Manuel me llamo yo Lo que quiera detener, apenas voy empezando y nadie me va a detener Siembro ramita verde, le doy gracias al señor que me apoyó cuando inicié Mujeres me han de sobrar, no he sido solo de una, pues al igualito que me ha... Milletes me ven a estar, relajada, bien tomada, así es como me gusta a mí siempre andar Así son los que el futuro dice legado En mi troca me hace ver, voy dando error en mi ram negra RT Con mi equipo de arsenar, levantando polvadera la gente nos ve pasar Madre, te quiero a morir, le batallamos bastante juntos pa' poder sobresalir Yo hoy me quiero festejar, traiganse unas botellitas y ahorita hay billetes para gastar La escuela no fue pa' mí, preferí entrar al negocio y gracias a Dios sigo aquí En el valle ruletear para no bajar avión, le pegamos a la de wax Mujeres me han de sobrar, no he sido solo de una, pues al igualito que me ha... Milletes me ven a estar, relajada, bien tomada, así es como me gusta a mí siempre andar Mujeres me han de sobrar, bien tomada, así es como me gusta a mí siempre andar Mujeres me han de sobrar, bien tomada, así es como me gusta a mí siempre andar